El clítoris, a continuación en Odisea. El programa que Odisea le ofrece a continuación contiene imágenes que podrían herir su sensibilidad. El clítoris es la única parte del cuerpo humano que no tiene otra función que la de proporcionar placer. Por eso es tan extraordinario, y precisamente por eso resulta inconcebible pensar que las mujeres piensen que su sexualidad está más inhibida que la de los hombres, ya que en realidad el clítoris está ahí únicamente para proporcionar placer. Reacciona prácticamente igual que el pene en cuanto a que recibe un gran flujo de sangre cuando está excitado, se pone muy tenso y comienza a sobresalir un poco. Su comportamiento se puede apreciar claramente, se yergue casi como si tuviera una erección. Resulta interesante apreciar la falta de sobrenombres que existen para algo como el clítoris. A las niñas se les dice con frecuencia, no, tú no tienes pene. Como muchos se les dice que tienen vagina. Se habla muy poco de lo que tienen, con lo que se refuerza la idea freudiana de que la mujer siente envidia. Yo no creo que ninguna mujer siente envidia del pene. Creo que cuando eres niña no es nada oportuno que te digan, tú no tienes esto ni esto otro, como si en realidad te faltara algo. Desgraciadamente, los conocimientos relativos a los mecanismos de la sexualidad femenina son muy escasos. Poco a poco, se ve que aumentan los conocimientos con respecto al hombre. Pero se puede decir que la mujer sigue siendo la gran desconocida. Creo que es muy importante que las mujeres sean conscientes de su capacidad para tener orgasmos. Y deben acabar con mitos como la frikidev y todo ese tipo de cosas en torno a la mujer que resultan incomprensibles, a nivel físico y a nivel mental. Creo que el hecho de tener orgasmos es muy importante. Creo que el hecho de tener orgasmos es muy importante. Cuando yo tenía diez años, me dijeron que tenía que hacer la primera comunión, que era un acontecimiento muy, muy importante y que iba a ser el día más feliz de mi vida. Así que me vistieron como a una novia, con un vestido blanco, un velo y un rosario colgando del cuello. Desgraciadamente, yo estaba muy acatarrada y, como el vestido no tenía bolsillos, me metí un pañuelo en las braguitas. Después de la ceremonia, me dirigía por el pasillo hacia el comedor, cuando la reverenda madre dio la vuelta a la esquina y me pilló con las manos dentro de las bragas. John me dijo, ¿te parece bonito lo que estás haciendo? Es espantoso. ¿Sabes que eso es pecado mortal y que todavía tienes a Cristo dentro de ti? Yo pensé, madre mía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué he hecho? ¿Qué he tocado? Así que después sentí interés por ver si ahí había algo y me gustó bastante lo que encontré. Si observamos los pliegues labiales, vemos que en una especie de cobertura de los pliegues se encuentra el clítoris. A mí me parece que es muy bonito. Yo creo que realmente es bonito, pero mi hija, que tiene seis años y medio, cree que es asqueroso. Creo que es precioso por su forma. Es como si todo se replegara y como si se unieran los tejidos que lo forman. El clítoris es más sensible que el pene. El clítoris es el tejido más sensible que existe. En su extremo tiene más fibras nerviosas que cualquier otro órgano, ya sea la lengua o cualquier otro. El clítoris tiene 4.000 terminaciones nerviosas que llegan desde ambos lados y que culminan en un pequeño apéndice con 8.000 fibras nerviosas. El pene tiene en total solamente de 4.000 a 6.000, así que el clítoris tiene más fibras nerviosas y además están comprimidas en un espacio mucho más reducido. Por eso es tan sensible. Por eso a muchas mujeres no les gusta el contacto directo sobre él porque resulta excesivo y prefieren que sea estimulado de forma indirecta. El clítoris no es más que un pequeño botón mágico. Es bastante más grande de lo que se cree. Su tronco sube bajo el capuchón, después se curva y se escinden dos largas raíces que se prolongan a lo largo del hueso púbico. Cuando el clítoris se excita, la sangre fluye, el órgano duplica su volumen, se tensa y se endurece como en el caso de la erección masculina. Después del orgasmo, la mujer no tiene la misma relajación muscular que el hombre y ese es uno de los motivos por los que la mujer puede tener orgasmos múltiples. A menudo he pensado que no hay ningún motivo para sentir celos del pene, porque este es como una pistola y, según yo lo veo, el clítoris es más como una metralleta que puede lanzar ráfagas durante mucho más tiempo. ¡Ah! ¡Mamá! 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 Actualmente, Helen Oponel es la única que ha estudiado la anatomía del clítoris con los medios de la medicina moderna. Y por sorprendente que pueda parecer, es algo que no se había estudiado desde hacía un siglo. En este tema, una ciencia básica como la anatomía no está bien documentada. De hecho, la mayoría de las descripciones de los manuales son poco detalladas o inexactas. Si las herramientas básicas de aprendizaje no son correctas, entonces es muy probable que muchas de las cosas que se basan en ellas también sean erróneas. Supongo que en un determinado momento me surgió la idea de que sería apasionante explorar la anatomía femenina. Todavía sigue siendo un área de investigación en la que queda mucho por hacer, aunque pueda pensarse que ya está hecho todo y que todo está claro. Es indudable que existen unos estudios excelentes realizados en el siglo XIX, pero al mismo tiempo, ¿por qué no aparecen imágenes en los manuales de que disponemos actualmente? ¿Qué ocurre al conocimiento a este respeto? En 1559, un anatomista italiano, Renaldo Colombo, fue el primero en estudiar el clíperis. Habla de su descubrimiento con pasión, un órgano muy bonito y realmente útil, amor veneris. En la misma época, su maestro, el célebre anatomista Vesalius, describió los órganos reproductores femeninos. El trabajo de Vesalius es reconocido hoy en día, mientras que el de Colombo ha sido olvidado. Cien años más tarde, el anatomista holandés, Regnier de Graaf, cree ser el primero en estudiar este tema. Subraya la importancia de este órgano, convencido de que sin los placeres del clítoris, ninguna mujer aceptaría engendrar hijos. Durante 200 años, el clítoris vuelve a caer en el olvido. En 1844, el alemán Georg Kobeldt lo retoma por fin publicando una serie de excelentes dibujos. A partir de entonces, la medicina no puede seguir ignorándolo. Por otra parte, ilustraciones más o menos fidedignas comienzan a aparecer en los libros de anatomía. En 1900, el clítoris aparece claramente en la llamada Biblia de los cirujanos, la anatomía de Grey, pero en la edición de 1948 desaparece de nuevo. Este libro es un fiel manual de cirugía anatómica y lo estudié durante varios años, a mediados y finales de los 80, y es el que probablemente ejerció en mí una mayor influencia para animarme a realizar este trabajo. El hecho es que no existía ninguna descripción del clítoris y había, sin embargo, un epígrafe completo dedicado al mecanismo de la erección, seguido de información sobre la neuroanatomía y el aporte vascular del pene, sin hacer absolutamente ninguna referencia al clítoris. Entonces pensé, aquí hay algo. La doctora O'Connell ha demostrado que el clítoris es más grande de lo que se creía. Mide alrededor de 8 centímetros como media y constituye un órgano más complejo de lo que se pensaba. Existen dos bulbos de tejido eréctil que descienden a lo largo de la vulva, conocidos por los especialistas como los bulbos de entrada. Helen O'Connell ha descubierto que no constituían órganos distintos del clítoris, sino que formaban parte del mismo. También ellos se hinchan con el flujo sanguíneo, creando así una zona particularmente erógena alrededor de la uretra y de la vagina. ¡Gracias! 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 Esto es lo que se llama clítoris es el órgano. Es el órgano que provocará lo que vosotras queréis. Es el órgano que provocará lo que vosotras queréis, orgasmos, pero es demasiado pequeño. Así que os voy a dar una pomada que tenéis que poneros todas las noches y con un poco de suerte. En unas dos o tres semanas tendréis un clítoris lo bastante grande y fuerte como para colgar de él una tetera. Ambas pensamos que era perfecto. Cogimos los pequeños tubos de pomada que nos costaron treinta chelines cada uno. Volvimos a casa y nos frotamos, frotamos y frotamos. Y tuvimos cientos de orgasmos. Nos pareció algo increíble. La ciencia jamás se ha sentido cómoda con el clítoris. Según ella, escapa a toda lógica. Después de todo, la finalidad biológica del sexo no es más que la reproducción. El amor es solo para hacer niños. ¿Qué piensas, mi querida? Esta teoría no nos satisfea realmente. Pero el clítoris no siempre ha sido ignorado. Cuando los sabios pensaron que beneficiaba la fertilidad en las mujeres, le concedieron toda clase de virtudes. El padre de la medicina, Hipócrates, creía que las mujeres también tenían esperma y que, para producirlo, debían tener un orgasmo. Para hacer niños, habría que probar el placer. Sí, es recomendado. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Tenemos el clítoris? ¿El clítoris? Vamos a probar. Esta teoría ha disfrutado de una larga vida. Así, en la Edad Media, a pesar del profundo recelo de la Iglesia por todo lo que concernía al placer, los médicos recetaban tratamientos sorprendentes. Si creemos a los autores de la época, Boccaccio y Chaucer, el apetito de las mujeres por el sexo era muy superior al de los hombres. De Roma a Londres, los hombres eran lógicos y las mujeres, lúbricas. La science, es pasionante. Pero todo lo bueno tiene un final. En 1875, Van Beneden desvela los verdaderos mecanismos de la reproducción y deja fuera el clítoris. Algunos años después, Freud expone una nueva teoría. Admite la importancia del orgasmo, pero define como infantil el orgasmo clitoridiano. Una verdadera mujer debe poder transferir sus orgasmos del clítoris hacia el vagin. ¿Y si no lo conseguí? Entonces, ustedes inmateriales, sexualmente handicapadas. Oh, Dios mío, quizás necesito una terapia. ¿Cuál día te conviene? Solo el 30% de las mujeres tienen orgasmos durante el acto sexual. Así que insinuar que el 70% de las mujeres que no tienen un orgasmo durante el acto sexual sufren disfunciones o cualquier problema de inmadurez, es algo que yo no me atrevería a defender. ¿Por qué no se dice, simplemente, que la penetración no es un medio demasiado eficaz para excitar sexualmente a las mujeres? El denominado orgasmo vaginal surge del interior, pero sigue siendo una estimulación del mismo acto nervioso clitoridiano. No es por orgullo, pero la verdad es que siempre se acaba utilizando el mismo órgano. Parece que se trata de una experiencia prácticamente universal. El clítoris debe jugar un papel en el orgasmo, o si no, este no se da. Si la vagina participa, la acción tiene que estar de algún modo asociada a la estimulación del clítoris, o en caso contrario, no se llega al orgasmo. Puede estar asociada a la penetración vaginal, pero no se puede esperar que únicamente con la penetración vaginal, sin ninguna estimulación del clítoris, se pueda llegar al orgasmo. Cuando vemos una película erótica, observamos a una pareja que está teniendo relaciones sexuales, pero no se presta en absoluto ninguna atención a actividades que puedan provocar el orgasmo en la mujer. La vagina tiene pocas terminaciones nerviosas, prácticamente ninguna. Es algo que tiene sentido. Si das a luz a través de la vagina, no sería oportuno en absoluto. Y si imaginamos que fuera sensible toda ella, sería sencillamente increíble. De modo que está pensada para permanecer inerte y no sentir demasiado. Cuando se profundiza lo suficiente y se presiona contra las paredes hacia arriba o hacia abajo, ya que los mismos haces nerviosos también se extienden hacia el ano, se puede empezar a sentir algo, pero no se va a sentir nada directamente en los tejidos de las paredes vaginales. Durante la excitación, la vagina se llena de sangre y produce un fluido que permite la lubricación de sus paredes. Está admitido que la parte sensible de la vagina está situada alrededor de su orificio y de su pared superior, en el centro mismo del conjunto clitoridiano. Hay teorías que sitúan exactamente en ese sitio el punto G, sobre la pared vaginal al lado de la uretra. Pero, ¿existe realmente el famoso punto G? Si se considera la descripción popular o la descripción de Grafenburg del punto G, que se supone que está en la pared vaginal, no hay nada que anatómicamente se corresponda con ello. Evidentemente, en la vagina, a cada lado de la uretra, hay mucho tejido eréctil, de modo que es muy probable que sea bastante sensible. Pero en ninguna disección se ha verificado la existencia de un punto así. Algunas personas mantienen que existe un haz de nervios en la parte superior que es capaz de provocar orgasmos sin que intervenga en absoluto el clítoris. Una de las razones por las que soy tan escéptica se debe al hecho de que, al hablar con bastantes personas transexuales a quienes se les han modificado quirúrgicamente los órganos genitales, si pierden el clítoris, no pueden tener orgasmos. Tratan de todo, tratan de llegar a algo que quede en el interior, pero una vez desaparece el haz de nervios clitorídeo, se acabó. Se tiende a creer que el clítoris ha sido víctima de una cierta discriminación y que la moral ha venido con frecuencia a enturbiar la objetividad de los sabios. En la tradición cristiana, los placeres de la carne son un padecimiento y las mujeres están especialmente preparadas para ello. La naturaleza ha colocado una bestia en sus partes íntimas, un órgano que los hombres no poseen, observa Ravelet, escritor y médico del Renacimiento. En la época de la caza de brujas, un gran clítoris era considerado frecuentemente como la marca del diablo. Pero la ciencia ha acabado por eliminar a las bestias y a los diablos para reemplazarlos por enfermedades y desviaciones. En el siglo XIX, el lesbianismo y la ninfomanía eran considerados como enfermedades. En cuanto a la masturbación, se decía que provocaba ictericia y ceguera, así como una muerte prematura. Los médicos estaban convencidos de que la situación sexual desequilibraba mentalmente a las mujeres. Preocupados por encontrar un origen a estos males, culpaban al clítoris. En 1865, el presidente de la Sociedad Médica Británica, el doctor Baker Brown, sospechaba que el clítoris es responsable de la histeria, de la epilepsia y de otras formas de locura. El tratamiento que recetaba era espantosamente eficaz. Las prácticas de Baker Brown fueron puestas en duda por sus colegas y el doctor fue combinado a dimitir. Desgraciadamente, sin embargo, sus métodos no desaparecieron y cientos de mujeres fueron mutiladas así hasta los años 20. En el Reino Unido y en Estados Unidos, centenares de niñas nacen con el clítoris hipertrofiado, seguido de problemas hormonales. La medicina indica para estos casos la ablación parcial del clítoris. Melissa Kuhl tiene 34 años y a la edad de 4 sufrió una ablación. Cuando yo era joven, no tenía con quién hablar, ni con los médicos, ni con los profesores, ni con mis amigos. Me daba mucho miedo hablar con ellos por si pensaban que yo era diferente o por si les resultaba desagradable. En la familia tampoco se hablaba mucho. Era difícil crecer sin saber lo que estaba pasando. Yo sabía que había algo que no estaba bien, algo de mi cuerpo que era diferente, pero no sabía qué y nunca pude encontrar la respuesta. Cuando nací, yo tenía genitales ambiguos. El clítoris era hipertrófico y los labios estaban unidos, de modo que no podía verme la abertura de la vagina. Mi aspecto era algo andrógino. Las pruebas de los médicos mostraban que mis cromosomas eran XX femeninos y que tenía ovarios y matriz. Pero debido a la hipertrofia del clítoris y a los problemas que seguramente tendría en la pubertad con la menstruación, decidieron intervenirme quirúrgicamente, también para que la familia aceptara mejor el hecho de que yo era una niña. Me hicieron una clitorectomía, que es la extracción total de las partes externas del clítoris, los nervios, las glándulas y parte del tejido eréctil. Todo aquello que me daba un aspecto ambiguo, ni masculino ni femenino. La operación se realizó para que mi aspecto fuera más femenino, aunque yo ya era mujer, pero para que pudiera encajar mejor en la sociedad. Fue algo meramente estético, no funcional, ni tampoco una necesidad médica. Antes de la operación yo no tenía ningún tipo de dolores. El clítoris grande no me molestaba, no era un gran problema y no se notaba. Después sufrí terriblemente y me quedaron muchas cicatrices. Y cuando le pregunté al médico sobre lo que me habían hecho, no pude obtener otra respuesta que todavía eres una niña, no te hace falta saberlo. Yo no elegí que me extrajeran el clítoris. Me ha causado mucho sufrimiento, mucho dolor y estrés emocional. Me gustaría que me volvieran a poner lo que me quitaron sin mi consentimiento. Ha supuesto un fuerte impacto en mi vida en cuanto a las relaciones con los hombres, dar con alguien que aceptara el hecho de que me hicieron esa operación. El dolor que me producen las relaciones sexuales es horrible. Cuando tenía una relación sexual solía tomar analgésicos, así que no sentía nada, ni placer ni dolor. Yo diría que conseguía un 95% de dolor frente a un 5% de placer. Estamos trabajando mucho con los médicos para mejorar el tratamiento, hacer consciente a la gente y para fomentar la educación de la sociedad a este respecto. Hemos colaborado con el Ministerio de Sanidad y hemos escrito a la Comisión de Derechos Humanos para denunciar lo que nosotros consideramos que es una violación de los derechos humanos, hacer pasar a una niña sin su consentimiento por una operación estética que va a afectar su futuro, a nivel de sus relaciones sexuales y también en cuanto a su visión de la vida. Aproximadamente uno de cada dos mil nacimientos, lo cual es muy poco, se considera que tiene anomalía genital. No se puede decir inmediatamente si es varón o hembra. Se dan una gran variedad de condiciones. El pene y el clítoris se forman a partir de la misma protuberancia del feto durante el desarrollo. Comparten exactamente el mismo tejido, de modo que lo que llega a ser el pene en los niños se convierte en el clítoris en las niñas, por lo que, estructuralmente, son muy similares. Durante el desarrollo el feto es bipotencial, es decir, puede ser macho o hembra. Comienzan a crecer la estructura de ambos sexos y, en un determinado momento del desarrollo, la intervención de ciertas hormonas y diferentes factores hacen que prácticamente uno de los dos sexos desaparezca. Es entonces cuando tienes órganos genitales masculinos o femeninos. ¡Gracias! Las niñas poseen una fuerte pulsión sexual que estalla en todas direcciones y desean hacer cosas, pero posiblemente se repriman por una serie de motivos. Pero ellas tienen una fuerte pulsión sexual que suele limitarse a las relaciones con su novio. Aún así, muchas veces no llegan a conocerse. Si se salen de la norma, piensan, debe pasarme algo raro, soy una puta. Está claro que existe una presión sobre las mujeres para que no sean promiscuas. Parece que es un problema que persiste. Así que, ¿cómo consigues que una niña pase por todo esto? ¿Cómo consigues que disfrute de su sexualidad acostándose con unos y con otros y haciendo cosas que, según dicen, podrían resultar peligrosas? Existe aún la creencia de que si se enseña sexualidad a los jóvenes, querrán poner en práctica rápidamente lo aprendido. Las investigaciones realizadas muestran que lo que ocurre es todo lo contrario. Cuanto más saben los jóvenes sobre el sexo y sobre su cuerpo, más se sienten inclinados a explorar cómo comunicar sus deseos y cómo decir no a las prácticas sexuales que no desean. Tendrán más confianza para controlar sus vidas y para decir no al sexo hasta que estén preparados. El sexo está por todas partes. En lugar de negarlo, Joe Adams, educadora en Sheffield, aborda el placer sin tabúes ante los adolescentes. La prensa inglesa la ha apodado la evangelista del clítoris. Uno de los mayores retos hoy en día en torno a la educación sexual es cómo abordar algunos de los temas tabú, aquellos que históricamente han sido considerados como cosas de las que no hay que hablar. resulta interesante ver que algunas de esas cosas son la masturbación, el aborto, la homosexualidad, la sexualidad gay, pero también tiene que ver con el placer, con el clítoris, con nuestro cuerpo. La educación sexual y las relaciones se centran todavía en gran medida en la reproducción. Aún se considera la sexualidad como un método para quedarse embarazada y tener hijos sin más. Un estudio muy interesante realizado hace unos tres años demostraba que de los 15 manuales más importantes sobre educación sexual utilizados en Gran Bretaña, en diez de ellos no se mencionaba el clítoris, y en esos mismos diez no se mencionaba en absoluto el orgasmo femenino. Esta es una de las cosas de las que nunca he hablado con nadie, así que en realidad no lo sé. El clítoris es un pequeño app de terminaciones nerviosas, ¿vale? Por eso es sensible. Eso es lo que yo sé. ¿Y cómo es de grande? No lo sé, pero sé que sobresale. Es como de este tamaño. Unos tres centímetros aproximadamente. ¿Los chicos prestan atención a eso que apenas se ve o...? O no, depende del chico. Es verdad. No forma parte de la reproducción, así que no se nos enseña. No nos han enseñado nada sobre el placer, sobre cómo conseguirlo y eso. Muchos chicos no tienen ni idea, muchos chicos de nuestra edad. Pregúntale a un chico qué es el clítoris. Te enseñan cosas sobre el corazón, el hígado y esas cosas, pero el clítoris es importante para la salud sexual femenina. ¿Por qué no nos hablan de él? Hace unos años yo estaba trabajando con una persona de mi equipo que es asistente social y estaba preparando a unas chicas para ser educadoras. Había organizado una sesión que trataba sobre la sensualidad, el conocimiento de nuestro cuerpo y la noción del placer sexual, independientemente de la penetración. Una tarde, era un curso a nivel internado, oyó a una de las chicas hablar por teléfono con su novio y le decía, Ian, Tracy dice que tengo clítoris y dice que tú tienes que frotármelo. Y Tracy pensó, creo que yo no lo he dicho exactamente así. Pero se sintió bastante animada al ver que lo que las chicas estaban recibiendo era el mensaje de que ellas tenían zonas de su cuerpo que proporcionaban placer y que sus novios tenían que prestar atención a esas zonas en lugar de incitarlas constantemente a realizar la penetración, lo cual posiblemente no iba a ser tan placentero y evidentemente no iba a ser tan seguro. Creo que esta generación está más capacitada para hablar de sexo y más deseosa de hablar acerca de ello. Evidentemente, porque hay anuncios por todas partes. En la tele todo el mundo habla de sexo. Es lo que se comenta en la calle. ¿Ya has hecho el amor? Si no se hablara acerca del sexo, se darían más embarazos entre adolescentes y eso es algo que no se desea. A veces las personas se sienten presionadas por su pareja. Estamos juntos y quiero tener sexo contigo, así que vas a tener que concedérmelo. Obviamente es una presión y resulta incómoda. Hace que te sientas obligada. Tengo que hacerlo porque todo el mundo lo hace. O tengo que hacerlo porque él o ella lo dicen. La primera vez que practiqué el sexo se lo dije a mi madre y ella me preguntó, ¿usaste preservativo? Y yo le dije, por supuesto. Y ella me preguntó, ¿has disfrutado? Claro que sí. Él era mi novio. Llevábamos juntos siete meses y los dos nos sentíamos preparados. Se lo comenté a mi madre y me dijo, estoy muy orgullosa de ti, me alegro de que lo hicieras porque le quieres y no porque te hayas sentido presionada, ya que los jóvenes de tu edad lo hacen y tú deberías hacerlo. Toma, mamá. Gracias. Hoy hemos tenido clase de S. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso qué es? Son los primeros conocimientos sobre el sexo. Ha sido divertido. Han contado algunas historias. ¿A ti cómo te hablaron del sexo y esas cosas? ¿Te daban clase de S en la escuela? No. No nos daban educación sexual. E-S. Venía una enfermera con una muñeca, con unos pañales y con unas compresas. Y eso era todo. No nos hablaron demasiado. ¿Y cómo aprendiste cosas sobre el sexo? En aquella época no se enseñaba. No se hacía. Se pasaba de puntillas sobre el tema. ¿Tu madre te habló de ello? Un poquito. Un poquito, pero no creas que demasiado. ¿No te dijo que tenía que ver con el placer? Entonces, ¿cómo aprendiste? Las actitudes cambian a lo largo de los años. La actitud hacia el sexo ha cambiado. Yo tuve un novio a los 15 años y... No quiero saber demasiadas cosas. No quiero saberlo. Los padres no tienen sexo. Muchas gracias, no. No tenemos sexo. No tenemos sexo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. No. Te amo. No, no. Pará. Basta, basta. ¿Qué pasa? Se nos dio, negra. Estamos solos. Vos me querés. Yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora. Dale. Che, che, che. ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Y vos qué tenés ahí? ¿Eh? ¡Chicle! Yo creo que en la vida hay cosas mucho más importantes que el sexo. Yo creo que el sexo es importante. Es una parte importante de mi vida. Es una buena forma de compartir cosas con mi novio. Es una buena forma de estar cerca de él. Me siento cómoda compartiendo cosas. Y, evidentemente, también quiero compartir el placer con él. Por eso estamos aquí. Es una buena forma de sentir el amor y sentirse cerca de alguien. Yo creo que una relación se vuelve mucho mejor si ambos lo quieren. Mi última relación iba francamente bien. Lo pasábamos bien y disfrutábamos. Todo iba bien, pero rompimos porque sentimos que éramos más amigos que compañeros sexuales. Pero en mi nueva relación tenemos todo eso en común y se ha creado un vínculo más fuerte. A menudo asumimos que las jóvenes tienen un poder femenino. Ese poder femenino es un delgado papel debajo del cual subyace el mismo nivel de impotencia y el mismo nivel de carencia del control de sus decisiones y necesidades. Creo que deberíamos exigir un cierto feminismo en la vida de las jóvenes y una noción de que las jóvenes tienen derecho a hacer elecciones y tienen derecho a decir no a un comportamiento y a una forma de ser en ciertas facetas que se espera de ellas. Una de las cosas que tienen que tener las jóvenes es el derecho a situar su propio placer en el centro de su vida y deben tener una responsabilidad con respecto a otras personas. No estoy diciendo que no tengan responsabilidades con los demás, pero necesitan exigir a cambio su derecho al placer. Se pueden aprender muchas cosas. Evidentemente, la primera vez estás probando el terreno y luego puedes expandirte mucho. La única manera de ser un buen amante es hablando con tu pareja, saber lo que le gusta y lo que no le gusta y decir las cosas con las que te sientes cómodo. Imaginar no sirve, hay que hablar entre los dos y si no lo haces nunca lo sabrás. Se entraría de nuevo en la falta de comunicación. No. 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 Música La aventura fisiológica en materia de sexualidad femenina comienza realmente con Masters y Johnson en los años 60. Estos dos sexólogos norteamericanos observaron en un gran número de mujeres que la actividad sexual se descomponía en cuatro fases, igualmente válidas con los animales. Excitación, estabilización, orgasmo y resolución. En su laboratorio de investigación, el doctor Giuliano realiza un trabajo sobre el funcionamiento fisiológico sexual del hombre y de la mujer. El esfuerzo que se está haciendo actualmente a nivel científico es el de estudiar cuáles son los sistemas que se ponen en funcionamiento en el cerebro, en la médula espinal y en la vagina, el clítoris y demás. Se trata de conocer los mecanismos que son puestos en juego en esas diferentes fases. En la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, se están realizando estudios muy elaborados en lo referente a la respuesta sexual femenina. Raven Godwin, como otras muchas mujeres, participan en el proyecto de investigación de la doctora Ellen Lan. Hola. ¿Eres Raven? Sí. Encantada de conocerte. ¿Te puedes quitar el abrigo? Sí. Muy bien, te voy a explicar lo que vamos a hacer con este experimento. Bueno, ya sabes que vamos a medir el flujo sanguíneo vaginal y este es el aparato que vamos a utilizar para ello. Puedes tocarlo y ver la sensación que produce. Esta es la luz y esto es el sensor luminoso. Lo que vas a hacer cuando estés en la otra sala es introducírtelo tú misma. Tu vagina se iluminará y cuando las paredes de la vagina aumenten con el flujo sanguíneo, se reflejará más luz en las paredes de la vagina. En esto consiste. Así es como medimos el flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues si quieres puedes pasar a la sala. Muy bien. Por aquí. Esta es la silla donde te tienes que sentar. Como ves, aquí tienes... La lucecita está encendida. Sí, está encendida. Es una luz roja. ¿Tienes alguna pregunta? No, está todo claro. Bien, ahora yo me marcho. Cuando estés lista no te olvides de apretar este botón. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, buena suerte. Estoy lista. Muy bien, vamos a empezar. El sujeto está ahora viendo una película neutra. Esto que se ve aquí es la cantidad de sangre que hay ahora en la pared vaginal. Ahora se le ha puesto un vídeo erótico y como se puede ver, la cantidad de sangre en la pared vaginal está aumentando. Cuando empieza la película erótica, todas las mujeres responden en cuestión de segundos, con un inmediato aumento del flujo sanguíneo. Las mujeres no son conscientes de que esto ocurre, así que al principio no sienten un aumento del deseo sexual. Es algo que ocurre más tarde. Al parecer, este aumento del flujo sanguíneo es automático, no es voluntario, es algo inconsciente. Al margen de la importancia de lo que el sujeto opine del estímulo, de todas formas se dará una respuesta fisiológica. Probablemente hemos nacido para responder a los estímulos sexuales. El centro de mandos del aumento del flujo sanguíneo, que es una especie de interruptor, está situado al nivel de la médula espinal, pero ese centro de mandos está bajo la dependencia de los centros cerebrales. Es decir, que existe la necesidad de una especie de aceptación o de reforzamiento por parte de las estructuras cerebrales para que esta percepción se convierta en consciente y acabe siendo una fuente de placer. Para que se dé la sensación de placer, parece que debe producirse una interconexión entre el cerebro y los órganos genitales. No estoy segura, ya que esto se da con las chicas, pero no con los chicos. Pero parece que es cierto. Creo que es raro que una chica sea capaz de empezar a tener un orgasmo de manera espontánea. Creo que tiene que darse un calentamiento o entrenamiento previo. La analogía perfecta es montar en bicicleta. ¿Cómo lo hacemos? De pronto aprendes a no perder el equilibrio y te dejas llevar. El segundo experimento se realizará usando películas eróticas y vibración clitoridea como un medio para estimular sexualmente a las mujeres. Este es el aparato que usaremos. Lo llamamos vibrador sin manos ajustable. Se instruye al sujeto para estar seguros de que esta parte está presionando el clítoris. Tiene un pequeño motor que se controla mediante un programa informático. Hay informes escritos que mantienen que las mujeres son más lentas en el sexo y que les lleva mucho tiempo llegar al orgasmo. Pero lo que nosotros estamos observando en este experimento en concreto es que las mujeres son realmente rápidas en llegar al orgasmo. El sujeto nos está indicando que ahora está teniendo un orgasmo. Querían tener la primera respuesta. Ahora vamos a hacer un descanso. De acuerdo. Me siento un poco acalorada. Estimulada. Ha sido estupendo, ¿no? Lo que ahora pensamos es que cualquiera que esté sano y que no tenga problemas físicos para tener un orgasmo puede disfrutarlo. Ella lo puede aprender. En realidad, el único tratamiento de terapia sexual que ha demostrado ser eficaz es la masturbación directa, que en pocas palabras es una terapia mediante la cual las mujeres aprenden a llegar al orgasmo siguiendo unas instrucciones para saber masturbarse. Es un programa con mucho éxito. Así que ya no tenemos por qué hablar de mujeres anorgásmicas, sino que nos referimos a mujeres preorgásmicas, dando a entender que no han aprendido todavía a ser orgásmicas. Todos necesitamos orgasmos. Todos. Hombres, mujeres, transexuales, todo aquel que sea capaz de tener un orgasmo lo necesita. Somos criaturas sexuales, por eso existimos. El placer sexual es una parte muy importante del ser humano. No creo que la gente piense, hemos sobrevalorado el sexo. Sí, es absurdo el modo en que nos lo encontramos por todas partes, pero no se puede negar que somos seres profundamente sexuales, que es una parte de nosotros que nos hace ser lo que somos. Gracias por ver el video. Hay un antes y un después de la Viagra. Y si hoy día nos interesamos un poco más por los mecanismos de la sexualidad femenina, se debe igualmente a que la Viagra nos ha hecho tomar conciencia de que existía una investigación farmacológica de la sexualidad. Esto representa un giro muy, muy importante en la medicalización de la sexualidad. La Viagra es el medicamento más lucrativo de todos los tiempos. A Pfizer y a sus 93.000 accionistas le supone una fortuna. Las mujeres, al igual que los hombres, sienten interés por la Viagra. A mí me resulta difícil tener un orgasmo. Creo que si me ofrecieron algo que yo pudiera tomar para que me ayudara a conseguirlo, diría... ¿Dónde hay que firmar? En un estudio que hicimos con mujeres médicamente sanas, descubrimos que la Viagra aumentaba el flujo sanguíneo vaginal, pero las mujeres no sentían incremento del deseo sexual cuando tomaban Viagra. Así que no notaban esa diferencia en el flujo sanguíneo. La doctora Jennifer Berman es neuróloga y su hermana, la doctora Laura Berman, es terapeuta sexual. Ellas son las investigadoras que están a la vanguardia en cuanto a los efectos de la Viagra en las mujeres estadounidenses. Como sabemos, el 43% de las mujeres norteamericanas se quejan de disfunción sexual, de modo que es un problema significativo para el que hemos unido nuestros esfuerzos, los aspectos médico y psicológico, con el fin de afrontar mejor este problema. La Viagra sigue siendo un medicamento muy solicitado, pero quizá no tenga tanto éxito como la gente pensó en un principio, porque no soluciona los problemas reales, no soluciona los problemas de relación con la pareja, no soluciona la falta de estimulación sexual, y la estimulación sexual es necesaria para que la Viagra sea efectiva. No es un afrodisiaco. ¿Alguien piensa verdaderamente que la gran mayoría de la gente cuya vida sexual es insatisfactoria, lo solucionará con un medicamento? ¿Alguien piensa esto realmente? No. La realidad es que la gente comprará un medicamento, porque su vida sexual no es satisfactoria. Y su vida sexual no es satisfactoria, en parte, quizás en gran parte, debido a los anuncios sobre este medicamento que dicen, ¿es tu orgasmo tan intenso como a ti te gustaría? ¿Qué clase de pregunta es esa? De pronto te encuentras con una persona normal, pensando en algo que nunca te habías planteado antes. No sé lo intenso que es o lo intenso que se supone que debería ser. Solo sé si disfruto o no de mi vida sexual con mi pareja. Hace 20 años, la opinión era que todas las causas eran psicológicas. Ahora la tendencia es pensar que todas las causas son fisiológicas. Aunque hay mucha gente en la profesión médica que dice que esto es una forma de simplificarlo, que los problemas sexuales tienen múltiples causas, no solo una. En mi opinión, los humanos siempre queremos determinar las causas de nuestros problemas. Pero la realidad nunca es tan simple como eso. Hubo que esperar hasta el año 2000 para llegar a un fabuloso consenso, reuniendo investigadores de todo el mundo interesados en el tema, para definir las categorías de la sexualidad femenina, sus desórdenes y sus funciones. Y para crear unas pautas de trabajo en lo referente a este área. La investigación médica que trata de comprender más o menos cómo funciona el cuerpo, la relación entre la mente y el cuerpo, tiene que responder a millones de preguntas. La industria farmacéutica no está interesada en este tipo de investigación. Financian pruebas clínicas. El medicamento A funciona mejor que el medicamento B, o el medicamento A funciona mejor que un placebo. Fin de la historia. Eso es lo único que les interesa. Volviendo a la investigación sobre la sexualidad, como el sexo tiene una carga política y es un tema complicado, dada nuestra historia, la investigación sobre la sexualidad no interesa. La sexualidad no se puede resumir en aire, en una sustancia liberada por aire que reacciona sobre un vaso sanguíneo o sobre una célula muscular. Pero hoy día, la falta de conocimiento en este terreno es tal que yo creo que, en cierto modo, estar en contra de la medicalización de la sexualidad va a provocar que los avances en la investigación a este respecto se vean amenazados. Creo que cada vez podremos definir más exactamente qué componentes van a responder a la medicación que se ofrece a estos pacientes. Podremos averiguar qué va a beneficiar sus relaciones sexuales utilizando una terapia pluridisciplinar, que también es algo que los hombres necesitan, es evidente. Se puede incrementar la actividad eréctil, pero si la pareja tiene problemas en la relación, van a surgir dificultades al margen de lo bien que funcione el órgano sexual. ¡Felicidades! Alison, wake up. Darling, I'm making you some AsproClear. What? AsproClear, the new effervescent painkiller. Because it's a fizzy, it dissolves into a clear liquid. AsproClear? ¿Saben cómo funciona el placer para las mujeres? Si el hombre saca la basura Si el hombre presta atención a los niños Si el hombre recuerda la fecha del cumpleaños de la madre de su mujer Esto crea en las mujeres una conciencia de sentirse cuidadas De sentirse protegidas De sentir que su pareja es una persona que se interesa por ellas como personas Eso relaja a la mujer de una manera increíble Ya que se siente segura y cuidada Y de ello pueden surgir muchos efectos físicos interesantes Así que la idea de que el sexo es algo que se da en el dormitorio Es un tremendo error El sexo es algo que se da en una relación entre dos personas Y es una relación que dura 24 horas al día Siete días a la semana Las mujeres que tienen buenas experiencias sexuales Las mujeres que tienen orgasmos con más seguridad Que tienen multiorgasmos fácilmente Son las que llevan el control de la sexualidad Y no esperan a que el hombre tenga que tomar la iniciativa Yo creo que el sexo tiene un doble sentido Dar y tomar Normalmente, si la mujer toma unas veces la iniciativa Y otras veces lo hace el hombre Acaba funcionando mucho mejor Cada uno llega a conocer mejor el ritmo del otro Pero si es algo que se deja a la iniciativa del hombre Y la mujer piensa No lo está haciendo bien ¿Qué voy a hacer? Esto es terrible Tengo que encontrar un buen amante Hay muchas posibilidades De que su vida sexual sea un fracaso Debes tomar el control De lo contrario, no disfrutarás tanto como podrías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!